No se trata de elegir al que coincide conmigo, al que me gusta, al que me cae bien, aquel con el que me identifico, por supuesto que no, eso no se va a dar, se trata de elegir entre una oferta limitada aquello que creo que es mejor o menos malo para mi país, aunque a lo mejor discrepo profundamente de eso mismo que elijo.